La cuchara va, para que salga esta caña Acá está Estas son brinconas, estas son brinconas O sea, hay tantas chuletas Que yo creí que se iban a ir otra vez a Armería Pero ya no... Es 25 pesos paquete pues wey Esta madre cosa había Acá las chuletas Ah, así de ese mismo tamaño No, así de ese, doble grueso Poquito, eh, poquito más No, son chingos No, son chingos Ahí, aquí con Aquí con Aquí con, un veli carajo Mira J Hey, hey Adiós hermanos Adiós